Atención, el abogado penalista Luis Lamaspuccio analizó la situación legal de Andrés Hurtado Chivolín. Además, dijo que Chivolín podría quedarse en prisión y que su única salida sería acogerse a la colaboración eficaz y delatar a todos sus cómplices entre políticos, fiscales y magistrados. Escuchemos. ¿A reconsiderar la posibilidad de convertirse en colaboradores eficaces? Yo creo que esa posibilidad siempre subsiste a lo largo del proceso. No, pero la presión psicológica. No, es que justamente a eso me refería porque el tema depresivo psicológico se va a ir agudizando en el caso que se difusiera una prisión preventiva. Porque una cosa es estar en la prefectura, asistido, con sus amigos que lo visitan, con asesoría, con sus abogados, pero otra cosa cuando una persona, por ejemplo, es trasladada al penal de Piedras Gordas, en la que tú tienes que convivir con otros personajes que no son, me imagino, nada agradables en términos de convivencia. Ahora, ponerse en la situación de ser colaborador eficaz supone en primer lugar admitir la comisión de un delito. Por supuesto. Y segundo, entiendo que el compromiso, en el sentido negativo, de las personas a las que se va a delatar, vamos a hablar ahora del caso de Andrés Hurtado, escuchando primero lo que el propio Andrés Hurtado ha dicho a propósito de lo que él aspiraría que suceda con relación al pedido de prisión preventiva que se tiene que ventilar, o digamos, se tiene que resolver en estos días el Poder Judicial. En 33 años de carrera artística es la primera vez que tengo un tema serio de esta naturaleza. En 10 años de saludo con Andrés nunca hemos visto jerarquías ni razas para ayudar a alguien. Yo he trabajado durante 10 años, y con esto termino. Yo he trabajado, yo quiero, me gustaría, con el respeto que usted se merece, sí, afrontar un juicio justo en libertad, porque tengo una niña de 9 años. Nunca en mi vida, señor juez, se me ha ocurrido pasar por mi cabeza. Un segundito, porque yo tengo un trabajo actualmente, y me han contratado en Citramec, SAC, como gerente de Relaciones Públicas, sabiendo que podía tener este problema. Y yo, disculpe usted, se lo comenté aquí. Cuando estuve en... Bien, para conversar sobre, para empezar esta aspiración suya de enfrentar el caso en libertad, estamos con el doctor Luis Lamascucho, que es un abogado penalista que nos visita como alguna frecuencia. A su juicio, ¿qué tan probable es que consiga enfrentar el juicio precisamente en libertad, Andrés Hurtado? Lo que pasa es que en un primer momento su actitud ha sido, por decirlo menos, un poco sorpresiva en el sentido de confrontar abiertamente una decisión y una vocación de colaborar en la medida de sus posibilidades con las autoridades judiciales. En un primer momento mantuvo silencio, después empezó a hacer algunas aseveraciones un poco disonantes en el torno, como que no recordaba, o no tenía un domicilio fijo, lo cual atenta contra la decisión del arraigo, y también a propósito de cuánto recibía mensualmente, ¿a eso se refiere usted? Denota una planificación, digamos, para poder confrontar a las autoridades en términos de la experiencia que él tiene en el manejo de circunstancias a través de las entrevistas. Entonces su capacidad expresiva siempre ha estado orientada al logro de determinados objetivos que los ha obtenido en el curso de su vida como artista, ¿no?, como presentadora de la televisión. Un poco como que intenta repetir esas actitudes a través de las autoridades judiciales, con la diferencia de lo que hay de por medio es una prisión, una solicitud de prisión, que no es una solicitud cualquiera como podría haberse acontecido en la etapa policial, que se ponía a fin poniéndolo en libertad. Cuando una persona es objeto de una detención preventiva, en principio es trasladado a un penal, ya no se queda en la prefectura. En segundo lugar, la posibilidad de poder variar esa prisión preventiva ya decretada, frente a nuevos acontecimientos, no es nada fácil. Requiere, evidentemente, hechos distintos, que no se valoraron en una primera oportunidad. Y en segundo lugar, requiere una audiencia de contenido judicial que en las condiciones como se materializa, estando él, o estando, digamos, la persona privada de su libertad, el escenario cambia de manera totalmente distinta. Y yo creo que él ha empezado a enfrentar esa situación de una manera más consciente, porque, claro, mientras estuvo... Ha cambiado su acción. Digamos, se ha dado cuenta que la situación es bastante complicada, respecto a su libertad. Y está tratando por todos los medios posibles, con justa razón, porque eso no tiene derecho a defenderse, a lograr que se le ponga una comparecencia, tanto es así que reconoce, manifiesta, que él está dispuesto a colaborar a lo largo de todo el proceso, pero que se le dé una orden de comparecencia. ¿Qué tan verosímil es esto, a vida cuenta de su actitud inicial? El problema que yo percibo en este tipo de situaciones es que una cosa es estar privado de su libertad y otra cosa es estar con una comparecencia, aún con restricciones, en términos del manejo de las circunstancias, porque, evidentemente, conversar con una persona en la cárcel hay que cumplir con una serie de protocolos para empezar la distancia en la que se encuentran los penales. Mientras que con una comparecencia con restricciones hay mayor capacidad y mayor fluidez de poder comunicarse con otras personas y, como todos sabemos perfectamente, el problema no es Andrés Hurtado, el problema es el entorno de Andrés Hurtado. Entonces, yo no descartaría... Es decir, las personas con las que... Con todas sus relaciones. ...tuvo contacto y a las que les aparentemente hizo favores... Todas sus relaciones. Todo su universo amical y profesional estaría de por medio y, evidentemente, no descartaría la posibilidad de que estuviera en algún momento coordinando, como ha sucedido en la mayoría de los casos, y eso podría ser entendido y calificado como una forma de obstruir la labor que está desarrollando la Fiscalía. Entonces, ese es un tema bastante, digamos, sensible para poder sustentar una detención de contenido preventivo y, por otro lado, porque los elementos de convicción son lo suficientemente fuertes. Una cosa es lo que dice Andrés Hurtado y otra cosa es lo que podrían haber dicho los que están en su entorno, que son aseveraciones que nosotros no conocemos, solamente vemos lo que está en la televisión, pero no sabemos qué cosa es lo que la Fiscalía puede haber indagado, cuáles pueden haber sido las aseveraciones, declaraciones de otras personas que están siendo investigadas y, además, por qué esta investigación recién está comenzando. Entonces, el escenario es bastante vulnerable para que pueda haber algún tipo de gestión que, en última instancia, se convertiría en un acto de obstaculizar la labor que está desarrollando la investigación y esa es una exigencia para poder decretar una prisión preventiva, ¿no? Sí. Ahora, en la eventualidad de que le dictasen la prisión preventiva, que es verosímil, ¿eso podría motivarlo, o suele motivar a las personas que están en esa situación a reconsiderar la posibilidad de convertirse en colaboradores eficaces? Yo creo que esa posibilidad siempre subsiste. No, pero... A lo largo del proceso. La presión psicológica... No, es que justamente a eso me refería porque el tema depresivo psicológico se va a ir agudizando en el caso que se difusiera una prisión preventiva. Porque una cosa es estar en la prefectura, asistido, con sus amigos que los visitan, con asesoría, con los abogados, pero otra cosa es cuando una persona, por ejemplo, es trasladada al penal de Piedras Gordas, en la que tú tienes que convivir con otros personajes que no son, me imagino, nada agradables en términos de convivencia. Y además porque al formalizarse la investigación preparatoria se centra un poco la investigación respecto a los delitos que pueden ser o que van a ser objeto de juzgamiento. Y son delitos graves. Entonces, tu visión hacia el futuro se circunscribe al máximo de años que establece el delito. En otras palabras, tú vas a ponerte a pensar a mí me esperan 10, 15 años. Eso es más o menos lo que podría estar... Estamos poniéndonos... Porque en esas circunstancias siempre uno piensa lo peor. Sí, claro. No, no creo que piense optimistamente. Entonces, eso, aunado al aislamiento, a la convivencia, a la lejanía, la falta de comunicación, evidentemente que trastorna el comportamiento de la mayoría de las personas, con mayor razón cuando las cosas no están lo suficientemente claras. ¿Por qué? Porque así como él puede estar en esa situación imaginaria, yo me imagino que también los otros que están en su entorno van a asumir una posición igual. Entonces, acá se genera un disloque en el sentido de quién afirma, quién niega, quién dice, quién no dice, y eso genera una situación de incertidumbre. Ahora, ponerse en la situación de ser colaborador eficaz supone, en primer lugar, admitir la convicción de un delito. Por supuesto. Y segundo, entiendo que el compromiso, en el sentido negativo, de las personas a las que se va a delatar, o las personas cuyo compromiso con el delito se va a delatar, tienen que tener una posición más alta en una especie de cadena de organización. No necesariamente. No necesariamente. La información no tiene que estar convalidada en el sentido de la jerarquía. No hay jerarquía ahí. Lo importante es qué tan valiosa es esa información, si esa información era desconocida, si hay hechos que son plasmados por quien pretende ser colaborador en el sentido de precisiones, y esas precisiones van a ser objeto de verificación. Entonces, su situación es bastante difícil porque, así como él puede imaginarse, o me imagino yo, también los otros que están siendo investigados, dependiendo de lo que cada uno sabe y de lo que cada uno ha hecho, cada uno tiene que tomar. Porque, además, el que habla antes se hace de beneficio. Es una carrera contra el tiempo. Es una carrera de quien pone primero la mano, digamos, porque de repente dos o tres pueden tener la misma información, y eso justamente tiene que ver con la orden de comparecencia, el sentido de la coordinación. Pero cuando ya están privados, el disloque se generaliza, y surge una especie de pánico colectivo, porque todo el mundo quiere salir, nadie quiere quedarse. Además dirán, él tiene más culpa que yo, a mí me utilizó. En fin, empieza uno a especular, ¿no? Entonces, ese escenario aparentemente uniforme se deforma totalmente y cada uno tiene que jugar con su partido. Y eso nos lleva al tema que mencionó usted en principio, que son las personas que han estado en contacto y que deberían verse comprometidas con este problema de Hurtado. Claro, porque además no necesariamente todos los que se conoce ahora pueden continuar y no descarto la posibilidad de que aparezcan otros que todavía no están siendo impartiados. Claro, en fin, yo no sé cuál será la magnitud, la desconozco, pero en base a la experiencia y el sentido mismo de lo que implica la colaboración eficaz, ¿no? ¿Y cuáles son los delitos que se podrían imputar a vida cuenta de lo que se les atribuye? Bueno, de acuerdo a la información periodística, acá lo que manda es la información que está disponible a la vista. En la labor que está desarrollando la fiscalía, porque además la fiscalía también tiene otro tipo de información, por ejemplo, tiene los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es una especie de radiografía. Ahora han ordenado levantar el secreto bancario. Claro, pero una cosa es el secreto bancario, en el sentido de obtener la información de los bancos, y otra cosa es el reporte de la unidad, que es una especie de mapa, en la que no solamente están los movimientos bancarios, sino todo su movimiento personal, económico, a través de diferentes instituciones. Entonces, ahí surgen otros hechos sorpresivos que a la fiscalía le hacen inferir que evidentemente la cosa no es tan sencilla como aparenta, porque ahora se está hablando de cohecho, de tráfico de influencias, pero por ahí también se menciona la palabra lavado de activos, porque evidentemente el... que es lo que tendría una pena más severa. Claro, y además si por ahí surge la posibilidad de una organización con jerarquías, con roles, ¿no? Y otro tema también es que tiene mucho peso en el análisis y en la toma de decisiones en la presencia de políticos o de otros magistrados, que no son personajes sencillos, digamos, en el sentido del manejo judicial, porque tienen medios de comunicación, tienen medios económicos, tienen respaldo político, entonces acogerte a la colaboración es enfrentarlos a todos. Así es. Y eso no es nada fácil, ¿no? En un escenario que no está lo suficientemente claro. Bueno, pero nada es fácil en la situación de... Sí, claro, pero el punto que marca la diferencia es la colaboración. Sí. Porque una cosa es una persona que está siendo investigada, que se asume sus responsabilidades, se acoge a la confesión sincera, le tienen que probar las pruebas, los indicios, y otra cosa es el análisis que hace una persona y yo sé esto porque yo participé, yo conozco tal porque yo tuve una gestión directa. Esa es una información valiosa que yo la tengo bajo la manga, que me podría en algún momento ayudar, pero eso ya es un tema de valoración que cada uno tiene que hacer dependiendo de la situación porque su discurso de haber resultado ha ido variando de manera significativa desde el momento que lo sorprendieron en una clínica hasta ahora. Hay una mayor intensidad en la actitud del dramatismo, lo que denota que hay una preocupación, ¿no? En el sentido de que lo que parecía simple se estaría complicando. Se está revelando como bastante más complicado. Bueno, este es un caso que nos va a tener ocupados por semana. Muchas gracias al doctor Damapucho, abogado penalista que nos ha visitado aquí en portada. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre las contundentes declaraciones del abogado penalista Luis Lamafucho, quien afirmó que la presencia de políticos y magistrados en el caso Chivolín agrava la situación legal de adres hurtado y tendrá que acogerse a la colaboración eficaz para enfrentarlos a todos? Bien, ¿qué opinan sobre las contundentes declaraciones del periodista Mario Ghibellini? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias.